Yo no tengo tiempo para nada, yo quiero hacerme unos huevos duros en la hueveira, quiero pasarme los huevos por el cuerpo. Vení, vení a comer, dale. Ay, pero déjate dejo, va, no te... Siempre lastrando, siempre lastrando. Y vos también, que comes mi comida, porque yo pago esa comida. Es mi novio, mamá, déjate de comer. Mamá, mamá, pará, es mi novio. Qué buen mozón, qué... Sí, bueno, déjalo. Mirá el bulto que tiene. Bueno, mirá el bulto, mirá el bulto. Mirá el bulto, mirá el bulto. Está tocando la puerta, está tocando la puerta. Mamá. Hola, permiso. Permiso, mire, vengo de ATC. Argentina, Televisora Color, usted lo va a ver, comentar ya ganadora. Ahora también competimos a cualquiera en todo el país, ahora también codificada. Y esto, un regalo para mi madre. ¿Cómo se llama la señora? Eh, Di Lorenzo. La señora Di Lorenzo, señora. Mamá, mire, te ganaste. Usted ha ganado, escribió ATC usted. Ay, sí, permiso. Ya gané. Ay, esto es que no tengo que usar estas paredes. No, no puedo creer. Es la tercera generación, ¿no? Es la tercera generación, es la otra con nueva. La voy a enchufar, con permiso. Un brazo de caño que tiene. Esta vez no salte todo, ahí está. Ay, pero qué linda que... Es como el muñequito con una cosa de barro. Y puede limpiar toda la casa, ¿eh? Ahora, si me permite, ¿puedo hablar con la señorita en privado un minuto? Hay que tener cuidado. No, a mí me... Yo no es que vengo especialmente a traer eso. Como venía para el mismo barrio, del canal me dijeron, ¿por qué no le acercás la aspiradora? Hay una denuncia muy grave acá. Hay una denuncia que ahora... ¿Quién la hizo usted? Yo la hice. ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¿Cómo se llama? Yo, Silvana. Silvana. Di Lorenzo. Silvana Di Lorenzo. Porque nos confundieron mucho tiempo, porque nosotros me llamaba Silvana Di Lorenzo, le decían Silvana Di Lorenzo. Ah, Di Lorenzo. Y mi mamá también, es Coca Di Lorenzo. Coca Di Lorenzo. Pero ya ves, tenemos electrodomésticos por toda la casa y es una cosa... Mi madre está enloqueciendo, yo tengo miedo. Yo al principio hice una denuncia. ¿Cómo enloqueciendo? Mire lo que es esto. Mire lo que es esto. Ay, señora, por favor. Mire, usted me... El vino, el vino, tiraron el vino. Tiraron el vino. ¿Qué están haciendo? Eso, le está agarrando a mi novio, así agarró a tres novios que tengo y desapareció. Le sacó la peluquita. Está como loca la denuncia. Ya le sacaron. Juan. Juan, no te prendas vos. Juan, por favor. Juan, no te prendas vos. Estamos saliendo al aire. Estamos saliendo al aire. Estoy muy contenta, eso es lo que pasa. Estoy muy excitada con la lucha. Ya veo, ya veo. Eso es lo peor. ¿Y qué es lo que te contaba, Alicia? Bueno, cuando le traen un electrodoméstico nuevo, lo quiere probar. Y quiere usarlo a toda costa. Pero acá usted oye una denuncia de que ella ha tenido agresiones físicas corporales con gente. A mí me desaparecieron tres novios. Parece que los agarra con el cuchillo eléctrico, les abre el pecho con el cuchillo eléctrico. ¿Y los mata? Les pone una... Es muy grave la denuncia que usted está haciendo. Sí, bueno, es mi madre y yo lo tengo que hacer porque yo lo he visto. ¿Usted dice que ella ha matado gente? Sí, les aspira el corazón. ¿Y va a aspirar el corazón? Señor director, tome bien las declaraciones de la señora. ¿Qué dice usted? ¿Le saca el corazón con la aspiradora? Sí, mi madre saca el corazón de mis novios con la aspiradora y los pasa. Pero justamente que yo acabo de traer una aspiradora. Por eso. Y justo la última generación que chupa bien. Está como loja, se pone con la... Mamá. Mamá. Ay, señora. Mamá, que está la televisión. Está la televisión. Mamá, que está la televisión. Está la televisión. Estamos en cámara, señora. Está bien, está bien. Se saca. ¿Él qué, cómo se llama? Él se llama Juan. Juan, cálmese un minuto también. Él es de seguridad. Yo a él me lo levanté en ATC, es de seguridad de ATC. Ah, es de seguridad de ATC. Cuando le ayudo a mamá a llevar las cartas ATC por los concursos... Es de los que están en la plaza de estacionamiento. Claro, y él nos ayuda a que salgan los concursos. Por eso ganamos. Ah. Es en realidad todo lo que nos... Pero paren por los concursos. Paren por los concursos. Está bien, pero nosotros paramos. O sea, lo que ella tendría que hacer es no escribir. No escribir. No, pero está ahí, no se hace. Mamá. Tome acá, señorita. No tome para allá. Qué cosa. Por mi tiempo. Sí, no es para las cámaras. No, no es para las cámaras. Yo quisiera... ¿Y podemos comenzar con ella entonces un minutito? Sí, sí, sí. Señora... Un trato que no está muy bien. ¿Eh? ¿Coca era? Sí, Coca de Lorenzo. Sí, yo voy a seguir con Coca de Lorenzo. ¿Cómo... cuéntenos para las cámaras, cómo empezó? No me arruines, no me arruines. ¿Cómo empezó esta furia suya por los concursos? No, lo que pasó es que yo era modista. Trabajaba acá, estaba todo el tiempo con la máquina de coser. Sí. Vale, que te estaba aburridísima la vida que tenía. Y entonces un día agarré a la noche, cuando lo tenía a la noche el programa Susana Jiménez. Sí. Y marqué. Ajá. Ahí mismo me vio con ella. Hola, Susana. Con Sola. ¿Qué tal me llama? Sí. ¿Y qué ganó? Y hablé con ella y me gané la pava eléctrica. Lo primero que gustó era empezar con una pava eléctrica. La pava eléctrica. Ahá. 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 La pava eléctrica, me pasé tres meses comiendo agua hervida, porque era toda la pasión. Ay, todo lo que he hervido ahí, la ropa, todo metía de mí. Ajá. Y bueno, se me quemó. Claro, dando zarras y la que me quemó. Entonces se empezó. ¿Y a partir de ahí empecé a escribir a todos los concursos de la televisión? A todos, a todos. ¿Cómo lo que hago? Hago alrededor de 150.000 cartas al mes. Al mes. Al mes. Claro, si no gana con esa cantidad de cartas. Claro, con ayuda, todo el portero abajo que me ayuda también y ahí ensobramos, ensobramos. Ajá. Me gané la peluca esta también. Ajá. Claro, porque me gané muchas cosas, entre tantas cosas las que me gané fue el casco ese para crecer el pelo, masaje, masaje. Ah, pero masaje al cuerpo cabelludo. Me arruinó toda la cabeza, ¿eh? Abajo estoy pelada completamente. Y pero por ahí no era para su casa, usted por ahí no lo... No, 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 lo que pasa es que yo uso todo, 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 todo. ¿Todo usa? ¿Quieres que le haga un huevito duro? No, no, le agradezco, le agradezco porque estamos un niño aquí. Tengo la huevera, la yogurtera, tengo también el cuchillo eléctrico. Ajá. Me encanta rebanar así salames y cosas con eso. Bueno, de todo, tengo todo, todo. ¿Cierto, nina? Sí, mamá. Mirá como lo dejaste, lo dejó a Juan, que lo dejaste. Mirá como lo dejó a la mesa, toda la comida que hice, mamá. ¿Por qué estás comiendo siempre? No, porque me ponés de mal humor, mamá. La placa come y caga, come y caga. Bueno, también lo dejamos que... Pero todo el problema de mi hermanito, yo lo asimindo. Estás comiendo continuamente. Mira, mira lo que es, pero esta milanecita, ¿por qué? No empeces, mamá, con la violencia. No empeces con la violencia. ¿Por qué tanta milanecita? Tomate la pastilla. Pero por lo menos ganate algo alguna vez, yo me tengo que ganar las cosas, yo. ¿Quién te ayuda a pasar la baba por las cosas? Esta relación que tiene usted siempre es así. Es así, es así. Yo quiero prender este aparato. No, no, ¿por qué no se va afuera a tomar una pastillita mejor? Sí, anda a tomar la pastilla, mamá. Pero quiero el aparatito este un poco. Está bien, no, está bien. Miren mil aparatos, por favor. Sí, te cuidamos. Disculpe, dale sentarse. No, está bien, está bien. ¿Esto es siempre así? Esto es siempre así. Está contando, no nos deja comer, está como loca con las cartas. Por eso yo le digo que hay que hacer la denuncia. Mira. Mira la energía, la energía. Está alargando. Hay que hacer... Es que debe estar encerrada acá todo el día con los aparatos. Con los aparatos. La tendrían que sacar a la plaza con un paseaperro. ¿Y si se la lleva usted un poco? ¿Cómo la vamos a llevar a la plaza? ¿No la podemos llevar? Allá, ya, 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 ya. Está violentísimo. ¿Voy a matar a alguien, eh? No, mamá. Uy, está con... No, porque lo que pasa es que está adentro con la licuadora y con todos esos... No quiere sentarse con el... No, no. ¿Y qué es eso para hacer algo para la cámara si nosotros preparamos toda la cámara? Si ella la dejan, les hace el mejor blooper. Hay un blooper ganador. Se lo hace. Señor director. La tienen que dejar. Prepare todo porque parece que ahora con la... La hija me está prometiendo que cuando salga la señora va a hacer un blooper. Va a hacer una cosa... Una cosa para preparar... Hay que dejarla y... Espontáneamente lo hace. Espontáneo y te hace el mejor blooper. Bueno, ¿la podemos llamar? Sí, mamá. Señora, coca, coca. Vení. Tranquila, mamá. Tranquila. ¿Por qué no prueba la máquina, mire? ¿Sabes qué? Ya la puede probar. Está bueno. Mamá, estuvimos hablando porque, ¿sabes qué? ¿Te animás a hacer un blooper? Para que vea a hacer un blooper. Para ganar, para ganar. Para ganar. Para ganar. Para ganar. Hay concursos de bloopers. Pero tiene que ser una cosa como una situación... Como un error, como que usted está haciendo algo y se cae, se equivocó. Y las cámaras se usan. La cámara agarra todo. ¿Y si ganamos que me sacas toda la quita? Puede ganar 10.000 dólares. Y vamos a medias. No, no, es todo para usted. ¿A todo para usted? ¿Te compras el trato mismo? Ya sé, ya sé, cuadrado. ¿Cuál va a ser? Ahora. Vamos a hacerlo. Primero, ahí, ¿no? Con Juancito. No, no, mamá. ¿Con Juán otra vez? No. Ya no está. ¿Y lo va a usar a Juan? No, a Juan. No, mamá, otra vez. Mamá, mamá, cuidado con el cuchillo. Cuidado. Mamá, cuidado con el cuchillo. Cuidado con el cuchillo, mamá. Agárrelo bien, señor director. Cuidado. No está listando, que es un lúter. Es un lúter. Ay, ¿qué haces? Mamá. Mamá, lo mataste en serio. Mamá. Mamá. Mamá, lo está matando. Lo está matando ahí en cama. Y ahora licuador. ¡No, un lalcón! No, 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 no. No me toques el lalcón. No me toques el lalcón. Mamá. ¿Querían blooper? Ahí tienen blooper. A ver si podemos mostrar la sangre a cámara. Démelo acá. Agarre bien, señor director. Déme la guitarra. Lo estamos agarrando. Tiro la guitarra del blooper. No, esto va al canal ahora. No, 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 no. Ahora va. Otro blooper. No, 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 no. Hágame otro, hágame otro. Hágame otro, señor director. No, 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 no. Guacac... Señor director, señor director, sin querer nos estamos metiendo en la real realidad de lo que pasa en un hogar de clase media. ¡Estás loca, mamá! La señora está totalmente violenta por los premios que se ganan en la televisión. Nos ha manchado toda la ropa, todo. Parece que la hija es la que la va a matar ahora. Nosotros nos vemos la semana que viene para ver la real realidad de lo que pasa en el país. ¡Hasta la próxima!